En el Evangelio de hoy, Lucas 8, 1, 3, nos van a contar cómo Jesús lo seguían muchos, sus apóstoles, sus discípulos, pero insiste en una cosa, muchas mujeres, mujeres que les cambió la vida aceptar el mensaje de Jesús. Y la palabra es muy fuerte porque dice de esta sacaron muchos demonios, con esto lo que quiero decir es que tanto los hombres como las mujeres nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestras maneras de ser, nuestros temperamentos, muchas veces una persona histérica, neurótica, medio loca, que no se la aguanta a nadie y dicen, esta se le metió el diablo, o a este se le metió el diablo. Solo Jesús puede hacer que salga de nosotros lo que nos hacen menos humanos y más infelices. Vamos a hablar para que tanto hombres y mujeres que seguimos a Jesús, vivamos siempre con la fuerza de Él, liberados de cualquier demonio. Jesús, tú exaltado en la cruz, nos diste vida y nos liberaste de todo mal. Por eso te seguimos y escuchamos tu palabra y por eso abrimos nuestro corazón de par en par para que tú arranques de nuestra vida toda acción demoníaca, toda acción que nos desdibuje como personas y que nos haga perder la paz, el control y las buenas decisiones. Bendice a todas las mujeres, bendice a todos los hermanos que te seguimos y te amamos. Amén. Amén. Amén.